¡Fuera! ¡Y tercero! Me ha tocado Julio Gil, en el verso 3 con 3, yo lo voy a complacer. Al derecho y al revés, y ahorita le ganaré, porque tengo el buen perfil. Y ahorita le ganaré, porque tengo el buen perfil. Tan bonita que se ve ya, con su carita inocente, tiene el calor de su gente. La iluminan las estrellas, es una mujer muy bella, y la tenemos aquí al frente. Es una mujer muy bella, y la tenemos aquí al frente. Voy a hacer un verso bonito, es un verso improvisado, porque estoy emocionado. Yo te veo desmigajado, y te veo bien trastornado, por mi verso no es escrito. Y te veo trastornado, pues mi verso no es escrito. Como el rolo versiador, Villazón está de moda, y eso a este le incomoda. Yo soy improvisador, lo voy a coger de soda, porque yo soy el mejor. No respetas la estructura, en el verso en tres con tres, yo lo voy a complacer. Dejé de cantar locura, porque aquí lo venceré, yo tengo literatura. Porque aquí lo venceré, yo tengo literatura. Oiga bien, Angelo Amaya, soy el rolo versiador, un orgullo del folclor. Yo si me paro en la raya, yo soy un hombre de talla, y yo soy improvisador. Muy contentos, aquí estamos, y nos toca improvisar, porque él sí supo grabar, grabó con Chemita Ramos, y aquí sí nos encontramos, un orgullo del folclor. Dice el improvisador, homenaje y homenaje, carga vueltas y yo traje, el ballena to mayor. Carga da buenas y traje, el ballena to mayor. Dice el improvisador, versiador con calidad, él sí pudo demostrar, el ballena to mayor. Entre todos fue el mejor, demostró su gallartín. Él es un muchacho sano, él es un muchacho sano, demostró su calidad, él sí sabe improvisar. El ballena to mayor, entre todos fue el mejor, porque tiene gallartín. Demostró su simpatía, demostró su calidad, y le dio que lo bendiga, ahí donde 50 está. A ver si nos concentramos, pa' cantarles de juglar, ese que subo grabar, grabo con Chemita Ramos, para el parque si es que vamos, con el rollo versiador, que es un improvisador, lo conoce en todo el mundo, y es famoso bien profundo, el ballena to mayor. Es un éxito rotundo, el ballena to mayor. Dios bendiga ese más pano, Dios bendiga ese más pano, demostró su calidad, él demostró la cantá, él demostró la cantá, el ballena to mayor. Entre todos fue el mejor, demostrando jerarquía, demostró su calidad, él demostró la cantá.